Estamos comenzando esta emisión del Corresponsal, ya están nuestros invitados, vamos a tenerlo al doctor Carlos Stornelli, al fiscal Carlos Stornelli, que está iniciando una demanda contra el expresidente Alberto Fernández y su séquito a propósito de esta brutal confesión que tuvimos esta semana del ex ministro de Economía Martín Guzmán, confirmando algo que estaba en el hablar de todos. La decisión de prolongar la cuarentena sin edíes, sin fin, para obtener un efecto político, algo terrible, inmoral y por supuesto de consecuencias fatales para mucha gente. Por eso el fiscal que está iniciando esta causa va a ser muy interesante hablar con él para conocer los fundamentos de la extensión y lo que representa esto. También lo tenemos a Pablo Sirven, vamos a compartir la noche con nuestro querido y distinguido colega para hablar de estas cosas y de la realidad. Y en contexto de lo que fue este hecho de la cuarentena y el impacto que produjo la confesión de Martín Guzmán, vamos a estar hablando con Pablo Muse. Pablo Muse es el papá de Solange. Todos los recordamos aquel caso que nos conmovió como tantos otros miles. Entonces, él quiso ir a visitar a su hija que estaba por morir y no lo dejaron. Toda esta es la propuesta junto con la actualidad de lo que está pasando en Venezuela para esta noche de hoy en El Corresponsal. Gracias. 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 En el contexto de lo que es la realidad política argentina, obviamente estamos asistiendo, como siempre digo, a dos planos. Un plano es aquel que padece la gente. Estaba hablando con Gustavo Tubio, que ayer estuvo haciendo una nota con jubilados y nos impactó lo que decían. Porque una cosa es vivir el número de que a los jubilados no les alcanza y otra cosa es escuchar qué significa eso. Cuando alguien no puede comer todos los días, lisa y llanamente. Esa realidad está ausente de la agenda de lo que es la disputa política de hoy día. La política hoy tiene un nivel de conventillo, y con todo respeto digo para lo que fue el conventillo. Un nivel berreta, para utilizar una expresión claramente significante, por lo que marca como cosa mala y de muy mala calidad, a la cual asistimos todos los días. En las disputas que hay entre el gobierno y la oposición, y las disputas internas que hay dentro del gobierno y también dentro de la oposición. Esta semana hemos conocido el caso del senador libertario Bartolomé Abdala de San Luis, que muy suelto de cuerpo contó que tiene 20 asesores, muchos de los cuales tienen como función asegurar y consolidar y organizar su campaña electoral para ser gobernador de San Luis. Cosa que va a ocurrir dentro de cuatro años, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Son sueldos que pagamos todos. Pertenece a la libertad avanza, para que veamos que no hay probos y reprobos en cuanto a espacios. Hay de todo en todas partes. Lo que, por supuesto, ha marcado una cumbre esta semana en ese nivel de discusión, berreta, absolutamente berreta, es la disputa entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner a propósito de la carta, la extensa carta. A Cristina le gusta mucho hacer eso porque tiene mucho tiempo, no tiene nada que hacer. Esto es propio de alguien que lo puede hacer un profesional de las letras o alguien como Cristina que no tiene nada que hacer y que no tiene ninguna preocupación que tenga que ver con su subsistencia, con todo lo que tiene, con todo lo robado, ya está. Entonces, Cristina genera estas cartas, en donde lo que aparece fundamentalmente es algo ya permanente de Cristina. La falta de autocrítica y la falta de asunción de sus errores. Entonces, ella habla del gobierno de Alberto Fernández como si fuera el gobierno de cualquier otro ajeno a ella. Y hay que decirle a Cristina, no, mire, es el gobierno suyo, porque Alberto Fernández lo designó usted y usted fue vicepresidenta de ese gobierno. Pero bueno, Cristina insiste en presentarlo como si ella hubiera estado en Galimínides. Y eso ya es imposible. Dicimos la salió y voy a contestarle a Pablo Moyano. Es interesante, de todas maneras, porque la carta de Cristina reconoce algunas cosas de la realidad de la Argentina, que hay que terminar con las cosas que están pasando en el ámbito de los docentes, de que la dirigencia docente es un desastre, que los gremios no representan a nadie y lo único que generan es pobreza, que los movimientos sociales son de lo peor porque están destinados a que los gerentes de la pobreza exploten a los pobres. Muy interesante escucharle decir eso, ahora que no es gobierno. Alguna vez lo dijo allá en 2021, cuando también perdieron las elecciones y quiso dar la idea que ese gobierno no era de ella. Pero después, todo lo que marca Cristina Fernández de Kirchner tiene un solo objetivo, que ella sea el centro de la escena de un peronismo absolutamente desperdigado, sin rumbo, y por supuesto, afectado profundamente por lo que fue su desastroso gobierno. Entonces uno dice, bueno, ¿vale la pena contestarle a Cristina Fernández de Kirchner? Que lo que expresa cuando habla de economía y demás es algo que deja exhibir su ignorancia. La verdad que no. No, ¿por qué lo hace Millay entonces? Lo hace por una sola razón. Porque Millay construye poder, igual que Cristina, creando un enemigo. Y entonces cuando se crea un enemigo, puede crearse poder. Pero no aparecen las soluciones del gobierno, que son las que estamos exigiendo. No fue una solución la que Cristina expresó en cuanto a su carta. Tampoco la que Millay dio en su contestación. Gracias, ¿eh? Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en esta disputa de chicanas. Veámoslo. Tomen las fotos porque se viene otro knockout para la señora Cristina Fernández de Kirchner. Anote, señora. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero. Ya sea o porque se emite dinero, o porque cae la demanda de dinero, o pasan las dos cosas. Es más, le voy a decir más. Si ya se pudo levantar, ya le contaron ocho, venga que le doy de vuelta. En este contexto, cuando ustedes tienen esta situación, se genera una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y el dólar es un precio más de la economía. Lo que sucede, anote otra más. Hay algo que se llama efecto giuncantillón. Que tiene que ver cuáles son los precios que suben primero y cuáles son los que vienen atrás. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran una situación de una caída de la demanda de dinero, esa situación, digamos, ok, no demandan dinero doméstico. ¿Qué van a demandar? Bueno, en principio van y demandan dólares. O sea, hacen un cambio de portafolio. Entonces, salta el precio del dólar. ¿Por qué? Porque es un activo financiero. Ese ajusta rápido. Ahora, una vez que pasó eso, sube el precio de los transables. Después de eso, sube el precio de los mayoristas. Después de los minoristas, por último, el salario. Por eso, digamos, cuando ustedes tienen un evento de estas características, les destruye a los trabajadores. Señora, es una burrada decir que el tipo de cambio es el que determina el resto de los precios. Pero después, igual se lo voy a explicar más. Incito, si no fuera todo tan dramático, es divertido. Aunque para el auditorio es aburrido. Ustedes vieron los aplausos que había muy tibios, ¿no? Porque además, mi ley termina siendo reiterativo. Esto ya lo dijo antes y lo seguirá diciendo. Entonces, digo al presidente. Al presidente le debe interesar y le debe preocupar hablar de las soluciones del país. Le digo al presidente de la República, con todo respeto, ya tuvimos presidentes que creyeron que gobernar era tener un enemigo. Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Macri también pensó en un momento que teniendo a la Cristina enfrente duraba lo que él quisiera. Y no pasó. Y no pasó. Y no va a pasar. Esta idea de que construyo un monstruo enfrente y con eso aseguro o tapo mis errores, la gente ya no la traga más. Como no la trago antes. Entonces, a mi ley no le va a asegurar poder, permanencia en el poder los ocho años que quiere estar, tener la Cristina Fernández de Kirchner como rival, si la realidad socioeconómica sigue siendo la que es. Porque más allá que algunas cosas han mejorado, la inflación ha bajado, todavía la realidad es muy dura, muy dura para la gente. Y la gente a esto no le presta atención. Puede que en los troles genere un tráfico fenomenal. con los troles, señor presidente, no se ganan elecciones como no la ganó Cristina, como no la ganó Massa, como no la ganó Macri. Otro momento al presidente. Ahí estamos con el tape. Vamos. Eso de estar apostando al error tipo 2 no es algo que funcione recurrentemente. El error tipo 1 es hacer todo bien y que salga mal. El error tipo 2 es hacer todo mal y que salga bien. Y está claro que, digo, la teoría le ganó por escándalo a la casta digamos en materia de que la inflación es un fenómeno monetario. Ahora, para entender la naturaleza de lo que es la inflación, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, que es una definición claramente distinta que es a la suba generalizada de los precios. Porque si para ustedes la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero significa que hay un problema de exceso de oferta de dinero y el problema está en el Banco Central. Si ustedes creen que en la suba generalizada de precios van a echarle la culpa a los formadores de precios. Es decir, entonces van a hacer controles de precios. Es una herramienta que hace 4.000 años que tenemos evidencia que no funciona. Muy bien. Estas cosas ya son conocidas. Estas cosas hoy en la gente tienen muy poco impacto. El presidente debe salir de esta ecuación. Debe dejar el podio de la lección. Debe dejar de hablarle a los otros como si nadie supiera debe dejar de tratar a los que discrepan con él como ignorantes o cosas peores y debe dedicarse a dos cosas. Primero, obviamente, encontrar las soluciones a los problemas del país y a darse cuenta que sin un nivel de acuerdos mínimo y sin un ámbito de concordia general podrá obtener los mejores números. Pero no va a poder ganar la confianza que permita proyectar hacia adelante la permanencia de las medidas que él busca. pero esto no lo digo yo. Lo marca la historia de la Argentina que la mayoría de los políticos no conocen. Espero que usted, presidente, demuestre haberla aprendido. A partir de las cero horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. La cuarentena es quedarse encerrado en las casas y lo que tenemos hoy en día es un mecanismo de aislamiento para algunos y de distanciamiento social para otros. Me dicen que diga cuándo vence la cuarentena y no sé exactamente si está venciendo hoy o el domingo. ¿Qué me importa? Ese es un cálculo esto no es una ciencia exacta. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos. Por mucho tiempo no, no, no se puede pasó a ser un tema más político. Del día en que vence la cuarentena dispuesta contemos 14 días y entonces tendremos la fecha de vencimiento de la propia que no es cuarentena tampoco no sé y de repente crean una realidad que está tan distanciada de lo que pasa en los hospitales o si no que aquellos que andan por Twitter o recorriendo con la cacerola que vayan a ver lo que pasa en los hospitales de la provincia. Lejos estamos de haber resuelto este tema. Fue más larga la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de con esto nos está yendo bien con la sociedad extendámoslo. Hasta que se pregunan las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que era tal. Muy bien tremendo este sincericidio fiscal Tornelli buenas noches buenas noches Pablo Ciprián buenas noches vamos a estar también con el papá de Solange Pablo Muse que fue uno de los que sufrió esta extensión de la cuarentena representa un delito esto que confesó Martín Guzmán? En el contenido de la denuncia del fiscal Marijuán hay suficientes motivos como para impulsar una investigación para determinar si se ha cometido un delito. ¿Cuáles son? La hipótesis delictiva puede digamos en un requerimiento de instrucciones provisoria va desde lo incumplimiento de los deberes del funcionario público hasta otras muchas figuras lo que hay que lo que hay que determinar es los hechos es ver si se condice con la con la realidad más allá de las sospechas o de la convicción que cada uno tenga que tenga al respecto todo esto tiene que ser materia de de prueba y hay que entrar en un en un terreno a revisar un pasado que se prolongó que se prolongó por lo menos un par de años para ver cómo se tomaron cómo se tomaron las decisiones en qué niveles se tomaron cuáles fueron los dictámenes los dictámenes jurídicos cuáles fueron los dictámenes sanitaristas los motivos sanitaristas que llevaron a que aquí suceda algo que quizás no sucedía en ninguna parte del mundo por lo menos de la manera por lo menos de la manera que que ocurrió por lo tanto yo creo que la denuncia tenía suficiente sustento para impulsar una investigación como como hicimos ¿le sorprendió la declaración la confesión que hizo Martín Guzmán? y sí creo que a ver por un lado no sorprende que alguien lo diga que alguien diga algo que estaba quizás en el en la conciencia colectiva sí sorprende que un que un ministro por ejecutivo que un hombre del riñón del poder haya hecho este tipo de confesiones ¿no? por eso le da la suficiente gravedad como para recoger y ponerse a investigar vamos a escucharlo de nuevo por favor porque quiero subrayar un párrafo una característica de la declaración a partir de algo que después dijo Guzmán por favor es desigualadora la pandemia entonces sí pero por mucho tiempo era no no se puede después creo Iván que pasó a ser un tema más político una bandera política el hecho de la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias desde el punto de vista dado la información técnica que tenía fue más larga la que tendría que haber sido hasta que se pregunan las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal o al menos no era así había una reducción del déficit pero no estaba dándose una salida del estado del rol que le estábamos buscando dar el estado bueno impactante porque además Martín Guzmán dice me sacaron de contexto no hay ninguna salida de contexto no hay ninguna no lo que aparenta no lo que aparenta obviamente que no en los aspectos el doctor en los aspectos que tienen que ver con la investigación están no solo digamos estrictamente la decisión de la cuarentena sino de la prolongación de la cuarentena sino todo lo que lo que generó y quizás lo que puede haber sucedido a escondidas digamos ¿no? ante el encierro las cosas una de las investigaciones que yo tengo también desde hace un par de años que estamos investigando por ejemplo es la decisión de interrumpir el contrato con Pfizer y con la Pfizer todas esas cosas no digamos la la información no nos llegaba la gente no estaba enterada de lo que estaba de lo que estaba sucediendo y quizás esto pudo haber servido para tapar un montón de cosas yo esto lo tenía presente y qué bueno que se adelantó usted porque mucha gente lo tiene olvidado este tema de la investigación de la no compra de las vacunas de Pfizer que representó literalmente muertes nosotros teníamos aseguradas con ese contrato por el digamos el trabajo que se hizo que quedó inconcluso en el hospital militar teníamos asegurada la preferencia con 13 millones de 13 millones de vacunas que no llegaron eso se interrumpió en un momento nadie sabe bien por qué y hubo que salir a buscar cosas a Rusia y a otros lugares del mundo ya estoy con el papá de Soledad de Solange perdón qué impactante esto ¿no? sí habló y además porque había negocios de por medio Rusia que tenía la primera dosis no tenía la segunda y particularmente el tema de AstraZeneca ¿no? que después se producía en un lugar pero se empaquetaba en otro y en Europa funcionó porque hubo mucha distribución de AstraZeneca pero acá no no ahora a mí me parece que en la Argentina dentro de tantos malos y tantas cosas que se malogran hay una cuestión de dosis ¿no? porque todos los países hicieron aislamiento el tema es cuánto el tema es cuánto tiempo además con los resultados finales 130.000 muertos bueno ese es un punto clave importante por eso quería además hoy nos importaba mucho tenerlo porque mucha gente olvidó esta investigación sobre Pfizer Pablo Mous el papá de Solange Pablo ¿cómo le va? buenas noches ¿qué tal Nelson? buenas noches a usted y a su equipo ¿cómo está? bueno todos nos acordamos de usted esta semana ¿no? porque efectivamente debe ser fuerte no solamente el momento en el cual usted lo conoció sino durante toda esta semana esta situación que usted vivió quiso llegar a Córdoba no pudo vamos a recordarlo por favor si de Córdoba lo sacaron es una responsabilidad de la Pampa yo quiero saber el nombre del oficial que me amenazó que yo siga viaje con una persona discapacitada atrás ¿ah usted viene con alguien ¿no? sí señor acá ya estoy en la policía de la Pampa se saluda se da la mano no está ni a dos metros de distancia pero a uno lo hacen volver espero que me dejen cargar combustible que Paola puede ir al baño así está con el protocolo yo quería agarrar mi papá yo quería agarrar mucho ¿lo seguís esperando? sí, lo sigo esperando quiero saber el nombre de su jefe Rango que le dijo eso que si me paraba a dormir me deja 14 días en cuarentena cuando segué en mayo 25 le digo quería estar con su padre quería estar con sus tías todo quería estar con su familia para morir ¿tengo horas de que se haga 25? sigo como estoy voy a terminar matando voy a matar a otro porque a uno se le ocurre decir que sí o sí tengo que estar en 25 y esta ruta en todos lados dice no siga si tiene sueño descanse pareció un delincuente como lo sacaron de acá de Córdoba la verdad que desde la provincia y desde el COVID lamentamos muchísimo lo sucedido el resultado del test rápido lamentablemente le dio positivo quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos quiero que sean respetados los derechos de las personas existen ante una enfermedad tan grave y ante la muerte ¿qué hubiera pasado si ese señor ingresaba a Altagracia y me surge un brote de contagio en Altagracia donde se enferma un montón de gente lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano que momento terrible Pablo además esto que pasó como lo escoltaron hasta Neuquén como si fuera un delincuente ¿no? si Nelson la verdad que fue terrible me quebraste con Sol se queda bronca en eso la impotencia que uno tiene y como habla esta gente tan deliberadamente que políticamente les convenía y aprovecho que está el fiscal de Estorán y que lástima que no escuchó la carta de Solange porque él hubiese hecho un recurso de amparo para yo haber podido llegar a ver la sol y esas cosas dan bronca dan bronca el cumpleaños de Fabiola un mes antes y tal vez en esa época ya nos podríamos haber reunido todos los argentinos o con cuidado como estábamos todos porque todos nos cuidábamos menos ellos por supuesto y y la verdad que da bronca la bronca da mucha enignación yo sé que el ex juez este Fiscornia lo denunció por delito de lesa humanidad al presidente de Alberto Fernández nosotros también lo denunciamos pero acá la Argentina lamentablemente la justicia no existe también lo escuchó el fiscal hace cuatro años que están investigando el tema de la vacuna y acá en Argentina es todo cuatro diez, quince, veinte, treinta años y lo que necesitamos el pueblo necesita de justicia real justicia en tiempo que tienen que ser que la justicia deje de estar al lado del poder porque esa es la realidad la justicia y el poder van acompañados la causa nuestra de la justicia federal a la justicia de Córdoba de vuelta a la federal otra vez a la justicia de Córdoba sabemos que que la justicia de Córdoba está puesta por los mismos políticos la tiene un juez de familia de un pueblito huir que renacó juez de familia una causa que tiene privación ilegítima de libertad abuso de autoridad privación de los derechos humanos de una persona con discapacidad la privación de los derechos humanos de Solar para verla y el que declara ese declara Claudio Viñeta segundo jefe de COE que dice que hubiese pasado si yo hubiese entrado a Altagracio y hubiese tenido un contagio masivo se lo dije una y mil veces no hubiese pasado nada porque yo 24 horas no tenía COVID hubiesen hecho el hisopado como decía el mismo protocolo de Córdoba y se hubiesen dado cuenta que no tenía COVID y la podría haber visto Solange esa es la realidad Pablo es no esto fiscal Stornelli usted por supuesto no tiene este caso pero es tremendo cuando uno ve el nivel de desamparo en el cual quedó la gente y para mostrarlo y antes de pedirle su opinión Edgardo Alfano y Marcelo Boneri lo entrevistaron Alberto Fernández y le preguntaron sobre este caso porque hay que hacer memoria de estas cosas veamos lo que respondió veamos lo que respondió el otro caso es el del padre de Solange Mousse Pablo sí Pablo que yo creo que todos sufrimos por él uno que nunca pase a nadie que muere un hijo como un novio o la hija de cáncer no pudo llegar y él muy dolido escribió una carta dura para usted para el gobierno de Córdoba porque dijo la hija había dicho hasta el último suspiro tengo mis derechos porque no había podido llegar entonces en la carta él dice que estas palabras le lleguen al corazón si es que lo tiene y que no cree en las cosas que usted dice ¿qué le responde un hombre tan dolido que está tan enojado? quiero hablarle con toda honestidad no he visto esa carta no la conozco y la verdad es que conozco muy por encima lo que pasó pero ¿qué le puedo decir yo? es el padre es un padre que perdió una hija ¿qué le puedo decir? yo lo puedo estar a su lado no puedo decir otra cosa y el dolor de él es porque con ese drama no le permitieron y las autoridades cordobesas la verdad es que no tengo idea le digo la nota pero le vale la pena leerlo lo voy a leer por supuesto a un padre que está destrozado y solo mi solidaridad para con él no pudo hacer otra cosa la verdad es que no conozco el tema que usted había manifestado que no le quitaba la libertad a nadie y él dice quiero corregirlo presidente usted y el gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange ¿cuál era la libertad que le supuso? podría despedirse de su hija de Neuquén a Córdoba lo pararon muchas veces se me trataron como un terrorista lo llevaron por los patrulleros la verdad es que insisto yo no le voy a contestar a un padre que ha vivido semejante desgracia solo voy a estar a su lado es tremendo esto es tremendo volver a escucharlo la indiferencia tiene un caso en el cual hablaba todo el país así que no había forma de que el presidente no estuviera enterado de esto realmente querías decir algo así ahora que sabemos tantas cosas tantas cosas horribles horrendas de Alberto Fernández es una persona desconcentrada la que está contestando es decir no tiene idea de lo que estaba pasando hablaba el país digo los noticieros y él no tiene idea ¿por qué? porque está pensando en otras cosas que no es su trabajo que no era su trabajo tremendo tremendo escucharlo esto Pablo sí es el libro argentino que desconocía el tema de Solange Sol fue noticia toda una semana completa y después y lo cínicos que son porque un mes antes ya había estado de fiesta de cumpleaños esa es la es la clase política que tenemos nosotros son ellos le importa a ellos y lamentablemente te vuelvo a decir Nelson lo que uno espera es justicia llevamos cuatro años con algo que ustedes lo mostraron está grabado documentado había cuatro imputados hay que dar un dos si seguimos así no va a quedar ninguno va a ser un perro que me dijo usted no lo puede pasar nos contamos y lo llevamos da vergüenza da vergüenza que en la Argentina tengamos que esperar tantos años por algo que que ocurrió que a Solange en vida le quitaron sus derechos y ella misma lo escribió hasta mi último suspiro tenga mi derecho nadie me va a arrebatar eso y se lo arrebataron y y ver la aliviandad con que dicen que no sé o ahora que dijo Guzmán un tema político yo quisiera saber dónde está la justicia en la Argentina cuánto tenemos que esperar 20 años más 15 años más cuánto qué desafío fiscal Stornelli sí es una investigación que recién que recién empieza sé que hubo denuncias diversas de muchos aspectos porque eso tiene estas consecuencias cuando uno por eso quisimos tenerlo hoy es una es una representativa de todo hay un daño concreto no no y lo que se ve además es el contraste de las cosas que ocurrían y de los casos que se pudo saber frente a una lo que parecía una sobreactuación de las restricciones que bueno es probable que hayan sido innecesarias o bueno casos casos como este desgarradores y otros y otros tantos pero en la medida que las decisiones que se hayan tomado no hayan tenido que ver con un con un criterio estrictamente sanitario estamos frente a a un tema de proporciones no pero por supuesto porque además como dice el papá hay una afectación de derechos humanos elementales fíjese que él había cumplido con toda la regla del protocolo no es que digamos porque esto pasó usted recuerda que hubo se amenazó a gente de allanarle domicilios no es cierto en aquel momento bueno creo que hasta altos funcionarios del poder ejecutivo lo hacían por por televisión así es venir a buscar a gente así es así es venir a buscar a gente y demás lo hemos visto bueno si como no aprovechando que está el fiscal federal lo que no se entiende que actuaron cuatro provincias en una causa que tendría que ser federal que la corte suprema por una decisión lo pase a la justicia de córdoba para que tenga más celeridad si yo traté de hablar con algún juez de la corte suprema de la nación imposible el 21 de agosto que fue el cuarto aniversario estuvimos en el palacio de Comodoro Pi dicho sea que una hora para poner la bandera de sol la bandera argentina un edificio público nuestro después la pudimos poner éramos cuatro personas no era una manifestación pero lo que no se entiende es eso como es que una causa que tiene todos esos delitos pase a la justicia de córdoba con un juez de familia cuando en realidad tendría que ser para todos una causa federal efectivamente es difícil entender comparto lo que dice comparto lo que dice el señor absolutamente no conozco el trámite específico del expediente porque obviamente aquí estamos frente a un caso un leading case no es cierto de lo que les pasó a muchísimos realmente que forma parte también donde había fronteras dentro del país donde había provincias donde no se podía entrar donde había intendentes que dictaban que dictaban estado de sitio o toques de quedas cosas extrañas o piquetes para impedir las entradas en algunos pueblos etcétera etcétera por eso su investigación es muy trascendente en cuanto a lo que abre no hace falta que lo marque yo frente a usted pero si frente a la gente ¿no? ¿no? esperemos poder corresponder a las expectativas ¿entiende usted que efectivamente esto estos casos van a formar parte de los daños producidos de consecuencias legales por esa medida? yo entiendo que deberían yo entiendo que una investigación como esta tiene que ser lo suficientemente amplia como para nunca van a ser todos como casos puntuales que puedan utilizarse como ejemplo de las consecuencias negativas de de lo ocurrido si es que ocurrió no quiero aventurar ningún criterio en ese sentido pero es el objeto de la investigación de lo que queremos investigar y como la la hipótesis delictiva podría agarrar agarrar muchísimas consecuencias más allá de lo estrictamente del delito estrictamente administrativo bueno es toda la magnitud que puede llegar a tener perfecto fiscal disculpe que lo interrumpa pero no interrumpen en absoluto entendemos que alberto fernández rompió la cuarentena en olivos nosotros denunciamos al juez y al fiscal enfrente de la jueza arroyo salgado prevaricato al fiscal domínguez y al juez mirabelli en el cual no pasó nada tampoco y ellos aceptaron la coima porque lo trataron como un ciudadano común cuando en realidad es presidente de la nación por eso digo que la justicia es muy difícil que en la argentina exista justicia cuando todos los de la justicia están con el poder es imposible que un presidente de la nación haya roto la cuarentena cuando en otros países sucedía lo mismo y renunciaban acá no renunció simplemente que siguió para adelante y no hubo un solo juez que lo haya condenado pagó 3 millones de pesos y ya está terminó la causa de olivos eso es lo que da vergüenza a la argentina la justicia y los políticos y los sindicalistas si no se arregla eso es imposible que en la argentina se viva bien que en la argentina exista justicia porque yo no puedo estar 4 años esperando por una causa que está recontra más que comprobada que no salga ¿sabe por qué no sale fiscal? porque no le conviene a nadie porque hubo más de 130.000 muertos en la argentina y la justicia no hizo nada no hizo nada ¿sabe cómo viajé yo? con un recurso de amparo por un juez federal de Córdoba cuando recién tuvo el resultado positivo negativo del hisopado el mismo viernes que falleció mi hija hasta eso un juez federal de Córdoba esperó el resultado del hisopado para firmar el recurso de amparo para poder viajar hasta esa vergüenza tenemos Pablo le agradecemos mucho ese contacto nos acordamos mucho de usted y por supuesto en usted a todos aquellos que vivieron el mismo drama que no tiene fin le mando un saludo a usted a su esposa y a su familia muchas gracias Nelson por estar siempre disculpe por ahí si me excedí pero es la bronca que da y aprovechar que a un fiscal federal de la nación para aclarar ciertas cosas en la justicia que tenga muy buena noche gracias Pablo hay un datito interesante porque acá el papá de Solange decía la verdad que la pena que se le aplicó al entonces presidente 3 millones de pesos era como una broma y no por casualidad Alberto Fernández quiere ir que se trate el tema de seguros y todo en el tribunal de San Isidro está claro está clarísimo eso fiscal en este contexto no quiero olvidar porque obviamente esto ha removido todo lo que representó esa época que todavía tiene consecuencias en la gente lo que estamos viendo sí obviamente no es una causa que no tiene hay efecto esto que estamos viendo efecto de gente que perdió absolutamente todo ustedes tienen conciencia por eso digo de lo que representa esta causa como tal ¿no? sí puedo responder por mí no por supuesto obviamente obvio mi trabajo y por mi actividad sí sí por supuesto yo soy absolutamente consciente y con esa seriedad obviamente tomé la denuncia de mi colega en este marco tampoco quiero olvidar porque es muy conexa ¿no? todo el tema de la vacuna de Pfizer hay que recordarlo que en aquel momento se decidió no contratar una vacuna que pudo haber salvado cien mil casos fácilmente porque se decía que Pfizer quería el mundo seguro seguro y bueno la sospecha la sospecha que hay sobre ese caso es que por cuestiones ideológicas y también por algunas cuestiones de otro tipo negocio se llegó a diferentes contratos sin importar lo que sucedía en el medio o las consecuencias que generaba que de alguna manera tiene algo que ver con esto negocio decía no claro porque sigman y el laboratorio que se iba a poner implementar y además el tema de vacunatorio VIP no nos olvidemos que al principio que esto es la cosa de la Argentina también de la impunidad llega a un punto que no se dan cuenta de lo que están haciendo te acordás que al principio aparecían los militantes jovencitos eran de menos de 20 años o 20 añeros siendo la vida así con el brazo que le están haciendo la vacuna y bueno la gente que estaba de mayor riesgo que era de más de 60 años le faltaba un montón para poderlo tener y muchos de esos murieron Fiscal Estornelli muchísimas gracias gracias por invitarme por su presencia Pablo no puedo dejar de preguntarte por la realidad que estamos viendo ya voy a estar con Domeneche en misiones obviamente esto forma parte del presente con muchísima atención todo lo que estamos viendo legalmente desde el gobierno que pasó pero quiero también conocer una visión tuya de lo que está pasando ahora bueno yo también comparto lo que vos decías en la editorial que cuando uno ve el intercambio que tuvieron ayer dos presidentes porque en varios países Estados Unidos en Uruguay también nunca pierde la entidad de presidente que tengan tal nivel como vos le rotulaste tu editorial de berretismo es lo que hace que estemos tan mal vos decís Cristina no tiene nada que hacer pero yo creo que tiene una gran cosa que hacer que es silencio por ejemplo y la otra es pensar de verdad no en chicana y también en presidente obviamente mucho más el presidente está en el ejercicio de poder en pensar las soluciones reales porque si no nos pasamos como chicana de chicana y la situación se va agravando y los temas se van arrastrando y nunca se soluciona estamos hablando de la pandemia de hace cuatro años este tema de Solán vamos arrastrando porque nada se resuelve finalmente esto es terrible muy bien fiscal Stornel y Pablo Sirven muchísimas gracias por la presencia en esta noche intensa aquí en el corresponsal como siempre me voy a misiones porque ahí también lo que está pasando es escandaloso el caso del exdiputado Quisca de su familia y demás Sebastián Dominique Sebastián buenas noches para vos qué tal Nelson buenas noches bueno sí la verdad que sigue dando que hablar obviamente eso va a seguir por un largo tiempo pero digo los movimientos de la causa que se siguen dando hoy por ejemplo estuvimos muy temprano a la mañana en la cárcel en la unidad penal número 8 de Cerro Azul donde están los detenidos bueno la familia que por supuesto hoy era día de visita se acercó para los padres a visitar a Germán y a Sebastián Quisca y bueno y ayer también se dieron movimientos en el edificio anexo a la cámara de representantes de aquí de Misiones porque hicieron un allanamiento el propio juez Farías estuvo en ese operativo y secuestraron dos computadoras dos computadoras que estaban preservadas en realidad hay un protocolo Nelson hay que pedirle permiso a la legislatura para hacer un allanamiento eso lo tiene que hacer la justicia claro es así lamentablemente pero también hay que saber que estaba preservado todo eso la computadora desde el primer día presentada así que veremos en las próximas horas los resultados que dan estos los análisis de esos dispositivos no por supuesto impacta la actitud de la familia bueno el padre que se enojó con manifestantes lo que vimos el otro día de la tía una actitud muy provocativa un intento de continuar con esto de que esto es un invento de los medios cuando la evidencia es muy fuerte sí y que es una movida política en realidad vos sabés que ayer había una manifestación en apóstoles en una plaza muy poca gente pero bueno gente que se reunió para obviamente manifestarse en contra de todo tipo de abuso sexual contra niños y mayores también entonces en ese contexto aparece en escena en un momento Leonardo el papá de Germán y Sebastián Quisca él aparece se enteró de la manifestación y él mismo se acercó a la plaza con lo cual obviamente lo que significa se enteraron quién era era el papá de los detenidos él se acercó a propósito a recriminar en realidad a anticiparse no vayan a mi pizzería porque mi negocio no tiene nada que ver decía él él tiene su comercio muy cerca de la plaza nadie había hecho nada y entonces hubo un enfrentamiento un poco una batagola un caos se fue le pudimos hacer nota pero bueno es la misma actitud que está tomando en realidad también por un lado se entiende es un padre que yo no sé si se entera ahora de lo que está pasando o ya algo sospechaba o algo veía o advertía en la actitud de algunos de sus hijos por lo menos pero es muy fuerte y es contundente lo que encontraron en la computadora de ellos él dice todavía como dijo Germán que es todo político te pido ahí subrayar esto lo que se encontró es contundente sí sí, sí, sí es contundente por lo menos para entender y así lo hace la justicia por eso están detenidos que hay tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil hay 603 archivos que fueron encontrados en las computadoras con lo cual esto es un hecho y entonces no pueden decir esto es lo que venimos analizando que es una prueba plantada porque esto es una investigación y una alerta que genera Estados Unidos la baja a la Argentina la toma la fiscal Daniela Dupuy Dupuy en la ciudad de Buenos Aires ella reparte las órdenes y los operativos que hay que hacer porque a la provincia de Misiones a Tucumán a la ciudad de Buenos Aires varias personas que estaban en este mismo grupo que consumía este tipo de imágenes lo que pasa que claro esto resalta porque es un diputado ex diputado ahora entonces bueno nosotros estamos acá pero en realidad son 6 o 7 personas que están detenidas por el mismo delito en esta causa pero en diferentes provincias así que obviamente que no pueden decir que esto es una prueba porque ya lo encontraron de arriba de Estados Unidos ¿cuál es la actitud de la gente? ¿la gente habla o tiene miedo? tiene miedo la gente habla pero en general de los abusos sexual que puede haber en diferentes casos pero tiene miedo al hablar de los quiscas más que nada por lo que ocurre en el típico pueblo chico donde todos se conocen donde todos de alguna manera fueron clientes son amigos son conocidos fueron vecinos de alguno de los protagonistas de la historia puede ser del padre del hijo del hermano del propio Puerta porque también hay que recordar que es el diputado Puerta Pedro Puerta el dueño del lugar al que allanaron pero él bueno se desentiende se desprende de él diciendo es un conocido él tenía la oficina en nuestro comercio y yo no tengo nada que ver de hecho no encontraron nada contra él bueno ahí apelo a tu experiencia vos sos un periodista con muy buena experiencia en la cobertura de casos policiales vinculados a la a la política porque sorprende ahora saber que nadie sabía nada nadie sabía nada en el ámbito político de esto el tema de Nelson que si ellos producían y abusaban de niños yo creo que sí si esto se sabe el día de mañana evidentemente hay gente que tiene vinculación con esto pero no hay nada de eso por ahora entonces con lo cual puede ser evidentemente de puertas para adentro de computadora para adentro todo está en el plano virtual sabiendo que en un escenario esas imágenes son reales y alguien las provocó y alguien abusó de menores pero también a mí y a todos nos cuenta que esto se termine ahí sin embargo no hay ninguna prueba hay de los padres de esos chicos los chicos eran de ahí de donde era nadie sabía nada de lo que estaba pasando con sus chicos no porque en realidad son imágenes de otro lado todavía no determinaron que fueran de este lugar son imágenes que tal vez son de otros países pero lo que pasa es que en este tipo de grupo de personas que consume este tipo de imágenes ellos para seguir vinculados para entrar a un grupo con estas características tienen que ofrecer nuevas imágenes inéditos archivos es la condición prácticamente una de las características horrorosas de este tipo de grupo de personas con lo cual están tratando de establecer no es que cualquier persona que comete este delito copia un archivo lo baja y después lo lleva a otro lugar y así para ellos es fácil ser parte de una comunidad con estas características no tienen que ser inéditas las imágenes entonces de donde salieron esas imágenes a donde se produjeron con lo cual pensar en producción de imágenes estás directamente pensando en el abuso sexual directamente correcto ahora al personaje del diputado Germán Quisca al payaso Germán al mago lo conocían no lo conocían eso era conocido ahí sí y básicamente también porque ellos ofrecían hacían streaming hacían vivos por redes sociales con este perfil de magos de payasos claro que ahora a nosotros nos suena muy fuerte porque además entre otras cosas lo que encontró la policía el otro día en el allanamiento donde él tenía su computador en su oficina por ejemplo hay un dibujo de un niño un niño que lo dibujó a él a Germán pero no tiene nada raro el dibujo pero es el caracterizado como mago payaso entonces claro que si nosotros pensamos lo peor de máxima es con esta pantalla los captaba y después hacía lo peor repito no hay nada de eso todavía estamos en el plano virtual ellos consumían esa imagen y también la distribuían cosa que es un delito igual ahora claramente estamos hablando de gente poderosa si por lo menos conocido de tal conocido de la familia puerta aunque puerta no conociera todo esto tal vez pero también son gente conocida más allá del poder que puedan llegar o no tener son gente conocida el padre con una conocida pizzería muy buena muy linda en una zona casi céntrica de apóstoles son personajes conocidos con lo cual también ahí parte el miedo de la gente de hablar a ver si saben algo o no públicamente y esto como sigue ahora bueno ahora por un lado lo político en la semana se va a formalizar la expulsión de la legislatura de Germán Quisca que ya se pidió la comisión investigadora ya es un hecho ya lo pidió listo ahora en lo judicial bueno ellos van a seguir detenidos seguramente van a pasar los días y el juez le va a dar la preventiva y van a continuar no van a enfrentar un proceso judicial así detenidos veremos que es lo que hace la defensa el día de mañana pero mientras tanto fíjate que siguen haciendo operativos el último ayer mañana pasado se van a conocer los resultados a ver si en esa nueva computadora las dos en realidad secuestradas hay más imágenes claro correcto ahora el tema es son solamente ellos o hay más por ahora ellos solo pero no está descartado que haya más personas no lo descartan no lo descartan y con las características del caso del que estamos hablando es fácil pensar que ellos tienen vinculación con otras personas más que nada que no es un lobo solitario no es alguien solo que cometió tal gravísimo delito y él daba una imagen pero hacía otra cosa de puertas para adentro son la justicia entiende que son dos hermanos juntos y que ellos solos no se cortaban solo que esto por lo menos este entre comillas lo digo placer que ellos tenían porque en definitiva es eso es parte de la condición humana de estas personas pero es un delito lo que cometían estaba cerrado en ellos dos pero cuesta entender que ellos no compartían todo esto con otras personas impecable como siempre Domeneche seguimos Sebastián toda tu cobertura desde allí en este caso de alto impacto muchas gracias por supuesto que estamos siguiendo a lo largo de toda la programación la dramática situación que se vive con los asilados en la embajada argentina ahora a cargo de Brasil hay información del último momento que la tiene Carolina Moroso Carolina ¿cómo estás? buenas noches contanos buenas noches Nelson y se alarga la lista de países que han repudiado la acción unilateral del régimen venezolano de quitarle a Brasil la capacidad y la potestad de funcionar como custodia de los inmuebles argentinos en la sede diplomática pero también por supuesto como custodia de los asilados en la sede de la residencia argentina en Caracas y la embajada argentina en Caracas a ver déjame decirte algo Nelson en las últimas horas María Corina Machado la principal líder opositora y a cuyo equipo pertenecen los asilados ha pedido que se extremen las medidas para lograr los salvoconductos para estas personas porque Nelson también tenemos que pensar en cuáles son los escenarios ahora Venezuela el régimen venezolano ha decidido unilateralmente revocarle a Brasil la custodia ¿cuál es la posición de Brasil? lo hemos dicho más temprano lo reiteramos ahora decir que Brasil solo haría esto en el momento en que Argentina consiga otro país que pueda cumplir exactamente la misma función de resguardo de la sede diplomática porque esto Nelson constituiría sino una violación de los acuerdos internacionales para la protección no solamente de los inmuebles y de la propia sede diplomática sino también de los solicitantes de asilo o asilados es muy importante marcar esto porque esto todo se inscribe en el derecho internacional al cual Brasil Argentina suscriben y entendíamos Venezuela también pero bueno Nicolás Maduro se ha encargado de avasallar eso también entre tantísimas otras normas que hacen al funcionamiento institucional de un país donde rige el Estado de Derecho por supuesto ese es un barco que lamentablemente ha serpado en Venezuela y el régimen de Maduro parece estar dispuesto a todo te decía que se suman las preocupaciones porque las y los repugios porque a las manifestaciones de Costa Rica Panamá Chile obviamente el repudio de la Argentina Paraguay Uruguay y la muy contundente manifestación de Brasil se ha sumado a una manifestación de los Estados Unidos expresando apoyo a la Argentina y a Brasil en medio de esta situación muy importante entender esto Nelson porque evidentemente esta situación ha escalado te diría en horas a una situación de máxima preocupación donde el régimen de Maduro ante el aislamiento progresivo que ha tenido a lo largo de estas últimas semanas después del monumental fraude del 28 de julio bueno después del aislamiento está escribiendo su capítulo más oscuro el régimen de Maduro ya avasallando todas las normas incluso en el marco del derecho internacional perfecto clarísimo Carolina algo que vos viste allí cubriste junto con Gonzalo Baños y se llama los dos equipos que fueron dramática situación veremos cuál es el desenlace lo seguimos cubriendo con tu trabajo estupendo minuto a minuto aquí en TN muchas gracias Carolina abrazo Luis perfecto muy bien esto es el corresponsal noche intensa ya volvemos muy bien tras todo esto que hemos vivido en todos estos días entre lo que es el pasado y lo que genera el presente y la demanda del futuro por eso voy a cerrar con esto a propósito de estas discusiones estériles que el presidente tiene con Cristina señor presidente no pierda tiempo con el pasado llévenos al futuro el pasado para la Argentina es fracaso hasta el próximo sábado muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos ! ¡Vamos! Gracias por ver el video.